Entonces el vuelo va a salir de Lima y ahí clava. ¡Son siete! ¡Son siete! ¡Son siete! ¡Son siete! Son trufes. ¡Son siete! ¡Bruno, son siete! Ya sé, son siete años de la agenda sin escape. Y por eso lo celebramos este 2019 con una super edición con lo mejor de las siete pelis, series, canciones, sagas, superhéroes, animes, momentos y mucho más que no olvidarás. ¡Ataque, cheo! ¿Y los cupones? Aquí están, como siempre, 25 cupones para disfrutar durante todo el año. ¡A ver, a ver! Corre por tu agenda sin escape 2019. Encuéntrala en librerías, supermercados y en Cine Planet.